buenas y bienvenidos gentecita linda a un nuevo video de mi canal estamos con agombicot en el editor de minecraft número 20 y vamos a seguir por acá haciendo nuestras cositas así vamos a ir a buscar otro otro desierto otra vez creo que fuimos para allá y tengo una mala suerte así que vamos a ir por allá no se puede hacer que parezca la lluvia porque no es de noche y aparte de eso tengo un bladito naideño para festejar las fiestas así que bueno vamos a ir por allá vamos a ir para allá y vamos a ver que conseguimos bueno simplemente volví a la base del capítulo anterior tenemos una buena playa pero la larga no me sirve entonces creemos que este mar no sea como el anterior el de ayer que últimamente dura un montón y un barco uff que lagazo está super lagazo el directo boló bueno ahí está ahí está ahí está por si ya está ahí son los bps ¿no? estaba re vando vamos a ver acá que anda bueno ya lo que nos va a servir bien el cofre que hay no me parece que sí mira un ¿cómo se llama? ojo vamos a guardarnos por el templito no creo que lo usemos pero pero bueno para saber son muy grandes los mares bueno porque para recorrerlos en el i3x que duren tanto es porque son enormes y aparte nos cuesta porque nos cambia mucho al cambiar el render el lagazo que va boló ok aquí hay tierra aquí ya es de noche mor mira si se va la lluvia que es super molesta what what ¿por qué no duerme? ¿será que está como labiado? qué carajo sí está super labiado super super labiado ve para no hay perro no va muy labiado primero que nada vamos a ponerlo donde estaba nomás esto y vamos a ponernos un toque a que le pase la locura el carbón que tenemos ahí el carbón se va el carbón así lo agarro si repara el pico y de paso el carbón que siempre viene que al principio del survival estábamos sufriendo y al teníamos carbón que al principio del survival estábamos sufriendo y al teníamos carbón vamos a ponernos un toque a que el carbón es un poco más y aquí no lo agarra y aquí no nos toca ya no hemos pendido de eso y aquí no me fue vez una playa ahora, cofecino, mi mapa ahora, y si no hay ahí creo que no hay otro cofe, que garrecha no, parece que tiene un cofre no más eso, escena, tiene playas grandes este, mira otra selva, como puede ser que encuentre selva antes que desierto, realmente fui para el norte y también encontré selva, parece que es más común igual la selva ahora, pero igual, ese loco, necesito una fucking, un poque desierto, un desierto, una sabana también encontré, una sabana ya había encontrado, bueno este último cohete de esta tanda, es un poco así porque ya veo que justo en el el sol donde desierto estaba como muy agalea, a la izquierda no, pues sigue que aquella estuve o no, no, no me suena, parecido nomás al día que estuve al otro lado, pero no, no es la misma, es que no me quiero ir para el mal así, así por acá, ojo, si me voy, voy, ahora hay un ningote de guerra, hay más eh, no pareciera, que generación más extraña, ojo, es cierto o no, 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 a las...? la que creo y ex, what? mira este es el bioma de la 1-19, nunca la había visto en persona creo, se llama Swamp, o Pantanal, o no, algo asi, no la había visto este bioma, no la había visto en persona, se вila bien la actualizacion, pero yo, y no juega en mundo desde la 1-19, no la juega directamente, Ok, la 1.16 Que va a ser casi directamente La La 1.20 Que había dejado a jugar un tiempo Minecraft Está bueno el mismo No sé que tanto puedo sacar de acá Es que puedo ver el 0, ¿sabes también? Está bueno Está lindo Vamos Esta ya es el surf Así que seguimos avanzando No es mal esta esta, les va a decir Porque es como No hay que ver unas cuantas surf A ver si Y con arena lo Y agarro un montón de arena Y bueno, vuelvo en un buen tiempo Ay, parecía cierto Sí, es cierto Dios Vámonos, pibes Ay, al fin Uy, vaya el día No sé si tiene casa del herrero No aparece, no No Pero bueno, yo creo que tiene cofrecitos No aparece el cartógrafo Tiene que hacer un cartógrafo también Para intentar sacar una dungeon De esas De las mansiones Que marcha Un aldeanito Ok Bien Vamos a cortar las coordenadas Vamos a hacer un portal Lo más cerca de allá posible ¿No? Como por acá Acá Si es que traje Cierra esta Traje la opciana Voy a decir Sí, lo traje Y Vamos a formularlo de arena Antes de volver a la base Así que vamos a hacer Cierta TNT Yo no sé Pero no revisé Cual es la mejor forma De De Minar Negrades Lo que sí vi Es que si estás Cielo abierto Te reconviene O sea Si estás debajo De un lado De un lado Te conviene Porque como que Hay menos posibilidades Que salga más arriba La negra Y por lo tanto La encendedora Y entonces sale más El tema es que Ah no Pero la para La puso Claro Allá 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 Vamos a detener Te podemos hacer Alto Tengo que darle El arco De flame Ah también Puedo usar un encendedor No sé Tampoco Tampoco es el fin Del mundo Tengo que controlar La pala Nomás De que no se rompa Porque con esta puedo hacer Un F5 Más la otra Que tengo Vamos a completarlo Ahí estamos Con todos lados Más la pala A ver Ahí se aguanta Un poco más No es Yo no sé ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Y esto? ¿What? Esto no puede haber estado acá, ¿no? Porque nunca vino para el sur tanto y porque... ...lo hubiese guardado las jordas del desierto. ¿Por qué obsían acá? ¿Se puede romper esto? ¿Qué? No le voy a explicar eso. No está miedo, bro. Está raro. Es rarísimo, bro. Vamos a ver si por qué hará. Hay que tener espacio. Oh. Moreno por acá. Bien. Vámonos. Me va a decir rarísimo. Vamos a ver esto. Tenemos solo 8. Tenemos 2. 8. Vamos para arriba. la pasión de 15 o está bastante lejos y 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 vamos a cambiar este y 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 se rompe más lento pero la vida es la misma no sé si me entiendes si repararlo te da lo mismo si no tiene un breaking o si tiene un breaking 3 o no o si tiene un breaking 3 cuesta más repararlo eso no lo sé supongo que es la misma vida nada más que aguanta más osea que cada golpe osea que tiene 1500 de vida y y con un breaking 3 sigue teniendo 1500 de vida pero cada uno de su vida aguanta tres picadas con él creo que es así osea tres picadas más osea cuatro sería no porque la breaking 1 aguantaría una picada más como que es así porque yo no veo que se que se cure muy lento aquí veamos el video por fin negrac bro el otro va a ser super lento bro como estamos 117 ok ya estamos bastante cerca que me viene a picar esos de cuarzo que decíamos ayer ah ya me asusté voy a poner ese cuarzo sobre todo porque ahora ahora tengo que picar un poco más no cuando lleguemos a la base así que me viene a 10 agarrar el cuarzo tendría que comprar otro mendig eh mhm creo que tendríamos que esperar la suficiente faltaría creo que el nivel lo más para ponérselo en ¿como se llama? 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 pero lo más quiero desearlo si es verdad eh bueno un poder 1 que es un juego que es normal un poder 4 no es nada loco pion nada hay que reparar el pico porque va a ser útil y más allá hay que vamos a usar el tenente y tenemos que ir picando los huecos pero no perreco en el TNT falta un toresito todavía ay no ole re fuerte es peor no es 16 es menos 16 a ni parte se saca una curva de lista tampoco 23 igual pero bueno no pasa no pasa ah no está bien es 16 no está bien pero acá me faltan bloques ah ok acá es menos 26 el otro es ese aflaseó una banda ok menos mal bien bien que what me costó un poco anda creamos acá acá no tengo una arena que es para despegarle cierta no olvidarme tengo una arena acá en la pared se le pondré un cartel más adelante bien vamos a ir a la base primero me diste el el wondering que es el día en el próximo episodio haremos mejoraremos un poco la base también bien que más planea eso o sea un nivel más y le pongamos todos los gofres eeeh pero bueno mientras tanto me pongo todo esto bien que cosas podemos dejar vamos a dejar todo esto me voy a llevar a ver pico la oreja bien a ver si ahora voy a dejar de acá esto voy a dejar de acá la iron voy a hallar un poco siempre viene a él un poco más la iron la pie no eh ok este por acá también esto este puede ir acá este deberíamos hacer una pequeña plantación pero así que esto lo quiero extender mmm que va a poder hacer no no es tanto voy a ir produciendo voy a ir produciendo algo más no si bueno esto ya lo vamos a ir viendo está bueno para hacer esco folding y tal voy a construir otras cositas y bueno gente si yo yo soy el único contenido probablemente siga jugando en este server no si es que no morimos podríamos ir haciendo cositas podríamos ir haciendo cositas voy a ir a limpiar todos más o menos no esto es un poco de palito no no palito para que si tengo para el lado vamos a comprar el almuerzo ah me falta ah no tengo tengo esto vamos a comprar vamos a comprar varios menus para tener bien vamos a bajarlo acá el menu porque igual te voy a ir acá el escarón tengo este si me lo llevo este lo agarro vamos a sacar esto para craftear vamos a sacar esto vamos a sacar esto vamos a sacar esto igual y acá venimos dejamos un poquito de esto y hacemos así troqui poqui bien un poco más un poco de TNT puse todo menor que tiene no yo no sé toda la arena WTF la verdad que es darle un poco pero bueno pasa nada ah me indica la pala le quería poner pero no me va a alcanzar ahora pasa nada no la polvo le voy a dejar en su sitio ahora que no se me va tanto el cajete ya voy a ordenar los cofres en otro en otro momento que no hay nada raro no no hay nada raro no hay casi otro de este negro y claro está esto acá me voy a dejar esto me voy a hacer así voy a dejar así no hay adamante pero vay pasa nada no yo voy otro No era así y que va a ser la idea que va a ser Había visto una técnica El tema es que no se si iba a poder No se si iba a poder Picar mucho Lo que no se si iba a poder hacer es activar los chunks Que a mi tecladito le suele costar eso Ya que al 60% le tengo que activar el F3 con una tecla especial No estoy intentando eh, le estoy dando el F3 magio El dato es A mi me da un No, todos pico a llegar o no Solo que entendí A ver, vamos a ver si Si tiene lógica lo que estoy diciendo Solo que entendí El dato es Picarse en el centro de Chungera Y en esta el otro Estamos en el centro No pasamos todavía no Bien Y una vez estando acá En el centro Picamos como un poco para allá Y un poco para el otro lado Pero vamos a picar por acá Como que metemos TNT Vamos a ver si era así 1, 2, 3 No se si a esta altura explota Ya se voy a probar A 3 o a 2 tiene que estar A 3 puede estar B Uh Entonces se supone que explotando así Y si ya reventaste de un lado del chunk Es mucho menos probable que sea la de aquel lado Se supone Pero no se si era en el medio del Chungo O era si en una intersección Bueno, que hago así esto No se, que mano Vamos a hacer una otra pieza Generate Bien Vamos a seguir con esto Entonces Primero vamos a guardar algunas cosas que no usan Como esto Esto Y que más no uso Y la que vamos a ponerla Entonces ahora seguimos por el medio Hasta el lado de la intersección Bien, acá Aquí entramos como 1, 2, 3 4, 5, 6 Yo iría con el 1 Un poquito más lo más Y le metemos Así Esto es el 1 Esto es el 1 Esto es el 1 2, 3 Y en el cuarto 2 TNT Ravienta bastante No se si llega a reventar todo el Chungo Casi Si no le haría uno más Y casi que todo el Chungo Ravienta Si, como no encontramos ese lado ¿Dónde era que doble yo acá? No Esta sección está acá No, meternos 4, 5, 6, 7, 8 Acá no Vamos a meterla así Vamos a ver qué pasa Ravienta bastante No 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 sé No sé No sé Invertir esto No No te caes a la lava Tío La jugué un poco Bien Te voy a perder todos mis cueros Vamos entonces Así Si es como la mejor forma La red explotada Totalmente Si Lo podría hacer también Por ejemplo Estas intersecciones Que me quedaron Medias feitas 4 1, 2, 3, 4 Esta no Métela también En el dedo Así Por si ya verán los bordes Lo que sí que después Me cago un poco El dance y tal Esto Cada día Tiene intersección 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 11 Más o menos acá lo debe ser Yo creo que ahí llega bien Este con el pico de eficiencia 5, 2, 3, va a ser Mucho más fácil Qué lag hay no 5, 6 6, 7, 8, 9, 10, 11 Tiene todos acá Puedo jugar al pico de aire Mirándola así Ahora voy a grabar un poquito 4 6, 4 Vamos a guardar requisitos acá Vamos a guardar requisitos acá Rompito al chunk, ¿no? Sí Esto me pasó un poquito Salón Si se rompe todo Todo el chunk Luego hay caso Que se hace un No rompe la palabra Si te espagas Seguimos Está el otro chunk Y así Totalmente lo más eficiente No sé Si esto Creo que es lo más eficiente No sé exactamente Pero se supone que sí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 Literalmente unos miembros Ahora antiguos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 Podría poner un en medio ¿Por qué no? Y es que no voy a poner 3 Entra uno acá también Y uno por acá Nos dos haga Mira, opa Bien, otro más Qué pedazo de boquete Se arma en un segundo Voy a guardar este Pero el tampón Voy a seguir guardando Mucho más Que si no ya es mucho El tampón Necesito mucha Mucha N-R Que vamos Acá por qué Lo quiero poner Otro Antes nos vamos 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 Como menos no 3, 4 3, 4 Time No tengo ahí que botar No hay que botar South 5, 6, 7 8, 9 2, 3 4, 2 6, 8 8 La 10, 11, 1, 2, 3, 4 acá, 1, 2, 3, 4 acá A ver si sale algo Bien A ver si sale más arriba, ¿no? Para mí no estamos en la capa capaz ¿Qué debería ser? ¿Debería ser lo más alto? Estoy en la 13 Voy a salir de la 13 Voy a empezar a bajar porque está despierto toda nomás Estaba en la 14 No, salí de la 15 Esto me da ganas de hacerle un Mira Oh Lo estoy encontrando en grupo ¿Será que antes se encontraran dos con él? Oh no, nunca fue así Voy a ir abriendo boquete así Mira Oh Si, ya que tengo toda esta picada no estaría mal usarla también Lo estoy en la 12 Hey Yo 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 Un piso de piseo Solamente hayamos formead Arena como loco Tal vez puedo hacer dos piso más Mira Bien Otro más Siete más tres, diez La verdad es que después tenemos que ir agarrando todo el oro, ¿no? Dejamos arreglar esto Así que pasamos también en arreglar las heritas En otro Un piso más ahí Bien Por fin encuentro dos juntos Podría ser así No estoy explotando también esa experiencia Unos diez más tres, tres Podemos hacer tres pizallas, podemos hacer una full Full netherite No puedo hacer eso para terminar el video, ¿no? Que haría bien Pero creo que primero habría que hacer Todo nuestro TNT Opa, dos más Quince Quince Valtaría uno, ¿no? Para hacer atrás Valtaría uno, ¿no? Vamos Salando ya esto total ¿Vale? Vamos a ver Toda esta piedra negra fea acá Valtaría una Uy Calló al lado en la cabeza, ¿o? y también por ejemplo una acá otra ahí, otra ahí mirad la lag si aprovechar todos los juegos que hay ahí sendes ¿no? mirad como hemos logado que pegamos más hoy, pegamos el doble hoy un stack y medio de aproximadamente 15 de... dan 100 debris ¿no? aproximadamente en este vamos a la lag estamos ufff super 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 pilamos 16 dan 100 debris con un stack y medio super bien vamos a irnos es que la población deja unos boquetes super bien, me voy super contento que antes nos había costado picar 4 imagínense es muy pero muy efectivo al lado del pico así que el próximo episodio seguramente se debe sacar arena como loco me intento dejar mi personaje afectado ahora en la granja de creepers así tenemos más polvora ¿no? así no vamos a cortar polvora y simplemente sacamos arena super 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 por eso gente voy a hacer una armadura full de n-ride ah no pero no puedo me tengo que dar cuenta me tengo que dar cuenta no puedo porque me pude el casco me pude el casco ¿canto me pude estar el casco por eso? 25 yo cuando tengo ah si tengo para un casco se que no tenía bueno se agarmo esto y tengo que agarrar mucho oro y ahora tengo esto acá tengo que tener carbón por acá tengo esto acá tengo que tener carbón por acá agarramos estos cuatro y le tiramos acá voy a hacer más cofres ¿no? más cofres digo si también pero más barros quise decir no pero en este hago uno no he encontrado el cofre porque esta cambiada pues la la skin bien ahí esta 4k 4k 14 bien ah lo que si ah solo podemos hacer dos partes tengo que guardar si así es vamos a hacer el pantalón y las botas voy a desencantar más allá que tengo las protecciones con el pantalón primero con las botas bien 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 es que casi full knight rider es como una herramienta que necesitan la mejora ¿no? que lo que falta entonces son las mejoras puedo hacer otra pero necesitaría diamantes que justamente no tengo pero vamos a quedarnos así total bastante bien ya por ahí vemos si puedo sacar los chunks eso creo complicado no quieren salir lo voy a echar a bien si gente nos vamos con casi full negra, osea podemos hacernos, pero nos falta la mejora de negra así que seguramente en el próximo capítulo ya lo hagamos espero que les haya sido ese valor de este capítulo, conseguimos ansia en teoría, eso es bastante bastante y ya espero que les haya gustado mucho este video barra directo y nos vemos en un próximo video o directo, adiós mejor así no chau chau